El programa Buenos Aires Presente es un programa de emergencia que trabaja con personas en situación de calle que pertenece a la Subsecretaría de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social. Nuestro trabajo consiste en trabajar directamente con la gente en calle. Nosotros vamos a las ranchadas, a los lugares donde ellos viven, a ofrecerles distintos dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que está sucediendo en el programa son dos cosas. Por un lado, el ataque a la organización de los trabajadores dentro del programa. Nosotros hace unos meses que nos venimos organizando, comenzó por el pedido de aumento de sueldo y del pago de los sueldos adeudados. Luego de eso, recibimos despidos de compañeros. Y dentro de toda esta situación de conflictividad, nosotros nos fuimos organizando dentro de una junta interna de ATE. Después de conformar nuestra junta interna, hubo un nuevo ataque, que es el que estamos denunciando en este momento, que es la intención de trasladar profesionales a otros programas del Ministerio, es decir, de hacer una redistribución de trabajadores del programa a otros programas. Y básicamente nosotros creemos que es un ataque político a nuestra organización. Otra de las cuestiones que está pasando, que ya viene desde hace más tiempo, es el vaciamiento que está produciendo el gobierno macrista en el programa, que no solo agudiza la problemática de las personas en situación de calle a través de los desalojos que se han incrementado durante el último tiempo, sino que está produciendo también un vaciamiento del programa. Lo primero que apareció, obviamente, es este intento arbitrario de reubicación que quieren impulsar en el programa VAP. La verdad que en el último día hábil del año pasado, este nuevo ataque a la Organización Gremial de los Trabajadores, tuvimos una muy buena respuesta y hoy en una asamblea muy nutrida pudimos ya definir un plan de lucha que va a comenzar en el día de mañana, haciendo una radio abierta en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, que es el área de la cual depende el VAP dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a estar a las 12 horas, de 12 a 2 de la tarde, la dirección es en Pagón y Entre Ríos, en Capital. En primer lugar, reclamando esto, que no queremos reubicaciones, porque entendemos que son intentos de despido forzados, porque en ningún momento se consultó a los trabajadores sobre estas reubicaciones. Y también un ataque, como también mencionaba recién hace un momento mi compañera, hacia la nueva Junta Interna que ha surgido, los delegados que están empezando a ser referentes de organización hacia el resto de los trabajadores. Esa va a ser una primera medida el día de mañana, y estamos discutiendo con otras juntas internas de ATE, de Capital y otros sectores que están en lucha la posibilidad de ir a una medida de fuerza la semana que viene.